Hizo lo idóneo, le entregó al Señor lo mejor, aunque eso le generara, como en efecto sucedió, la muerte. Un problema, la muerte, así es. Tú sabes que Jesús, el tema, hay gente que con facilidad se toma una vacación en diciembre y su fe claudica en esos días de celebración. Sí, eso es así. Y ya tenemos en cuarentena, vamos más de un mes, vamos a tener más de un mes, rumbo hacia un mes, más de un mes. Y la gente, como no se congrega, como no tiene la liturgia disponible, habitual, entonces, y precisamente por lo que está diciendo, el objeto de la fe no está en Cristo, está en estos rudimentos, en estas prácticas litúrgicas que la gente hace con frecuencia, y como no la tiene disponible, su alma no está saciada porque su fe no estaba puesta en el fundamento que es Cristo. De hecho, Gerson, los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos, dice que todos estos hombres, para que tú veas lo interesante, todos esos hombres que se mencionan como grandes hombres de fe, no como hombres de grandes fe, como grandes hombres de fe. Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué alcanzaron ellos mediante la fe, Gerson? Buen testimonio. Ok. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios les prometió a esos grandes hombres de fe, se extiende hasta nosotros. Dios no iba a generar esa perfección en un momento en que solo ellos fuesen los beneficiados, sino que todavía faltamos nosotros y todavía faltan los que nosotros nos estamos ganando y nos estamos disipulando. O sea, esta gente, esta gente hicieron grandes proezas, pero además recibieron grandes torturas. Muchos de ellos fueron echados en cisterna, en pozo de mierda. Por ejemplo, como el caso de Jeremías, que fue echado en una cisterna de heces fecales. Muchos los mataron en el camino y aún así son contados como grandes hombres de fe. Y lo más hermoso de todo esto es que a pesar de que estos hombres eran tan inmensos, tan grandes, tan poderosos, el mensaje aquí nunca es que los veneremos. Así es. O que pretendamos tener la fe de ellos. Ni siquiera es eso. Ni siquiera el pasaje ni siquiera nos manda a imitar la fe de ellos. O sea, el hebreo, o sea, la consecución de eso, sigue insistiendo en lo que hemos conversado, en lo que había dicho anteriormente. El capítulo 12, que es la continuación, te va a decir, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate que nos está hablando de asedio. Fíjate que no nos está diciendo que la papa, tú la vas a encontrar hecha puré, puré con un chín de leche. Ese puré suave. No, no, o sea, hay un peso que nos asedia, hay un chucho, hay una pela, y dentro de eso está el coronavirus. Así es. Que ya sea el resultado de la naturaleza, de la mano de Dios, de la creación de un ser humano, estamos en medio de eso. Entonces, despojémonos de todo peso. Dentro de eso está el coronavirus. De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? ¿En Abel? En Abraham. Fíjate, en Moisés. Fíjate que después de mencionar a todos estos hombres poderosísimos en la fe, entonces el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Así es. O sea, en otras palabras, en otras palabras, aunque los grandes predicadores de hoy, los grandes pastores, los grandes hermanos con grandes dones y talento, nos bendigan con su ministerio, porque para eso están. Claro. Nosotros no estamos para poner los ojos en ellos, aunque ellos digan que pongamos los ojos en ellos. O aunque nuestro sentido de superstición, porque hay mucha gente que es supersticiosa, nos diga hay que caerle atrás a ese, porque ese es el que tiene el poder. No. El texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él, además de que te la proporciona, de que te da la fe, Él es que hace las cosas realidad en la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Mira, Jesús, interesante, hermano, conversatorio. Yo quisiera, estoy conversando con Jesús Villanueva, señores. Yo quisiera hacer otra pregunta, porque no la quiero dejar de lejos, aunque nos saca un poco de la conversación de la administración de la fe. Pero son las tres preguntas que quiero abordar. Tú sabes que, ya brevemente, porque se me acaba el tiempo, hay un tema, voy a hablar para los cristianos, y este es el enfoque. Gente, influencer cristiano, que, por la vía que sea, consigue grandes donaciones, y dádivas, pero de manera agresiva, usa las redes para publicar, si se quiere, la pobreza del necesitado, la dignidad de la persona. ¿Qué te parece a ti esa conducta, esa manera ética, de esta gran influencia, el cristiano conducir? Bueno, sigue siendo una mala administración, porque nosotros estamos hechos para buenas obras, pero Mateo 6, nos dice que nosotros no podemos ser como los publicanos, y como los hipócritas, personas que aman el hacer el bien delante de la gente, para que la gente los aplauda, y los vea. Pienso que eso lo hace un grupito. Yo tengo más de 3.000 relacionados, en el liderazgo cristiano, y la mayoría de ellos está haciendo la obra de repartir, de consolar, de animar, de hacer todas estas obras de bien, y lo están haciendo de manera prudente y con sabiduría, y públicamente he dado gracias a Dios por ello. Pero siempre hay un grupito, que no se maneja bien, que no se administra bien en ese sentido, y se maneja más como un político, que anda buscando que lo aplaudan, y que lo vean. Nada, recordarles a ellos, que lo que uno puede evitar, lo evita. O sea, es verdad que hay veces que tú estás dando algo, y por ahí puede pasar algo que te firme en video, o que tú tengas que dar un reporte, a quienes te facilitan los recursos, para ellos asegurarse de que realmente tú estás destinando bien esos fondos como se deben, y bueno, y tú tienes que grabarte para eso, pero eso es para dar el reporte, no necesariamente para que todo el público te vea haciendo la obra de bien. Es un manejo, una fórmula administrativa, en la que todavía tenemos que mejorar. Y ese grupito, que no son muchos, tú lo dijiste, son influencers, son dos o tres, la gran mayoría que lo hace, no se está dejando ver, y lo está haciendo. Y a mí me consta, porque a mí también me llegan cosas, que nosotros las distribuimos, las colocamos, las conducimos por un DBC, pero esos que lo hacen así, ya en el camino madurarán, aprenderán, porque precisamente no somos imperfectos, unos fallan de una manera, otros fallamos de otra, pero lo bueno es que estamos para edificarnos, y entonces en ese sentido lo que hacemos es un llamado, para adoptar ese modelo de Mateo 6, repito, Mateo 6, nos dice, ¿cómo es que nosotros debemos hacer el bien? Hermano, un abrazo, un saludo, no sé si quieres decir algo finalmente, darte la gracia por compartir este conversatorio, trae mucha luz sobre la gente, a veces la incertidumbre de la gente, la gente piensa que Dios está castigando, y lo importante es que la gente ponga su fe en el Señor Jesucristo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, sí, sí, para cerrar, es bueno decir a todos los que nos están oyendo, que Dios es soberano, y la soberanía, su soberanía, hace que muchos, que en este tipo de situación, este tipo de crisis, ¿verdad? A muchos nos lleva, a otros nos deja, pero a los que nos deja, entonces debemos hacer el trabajo, de consolar, y de animar, a quienes pierden seres queridos, en este tipo de situación, y a través de eso también, se predica el Evangelio, y a través de eso también, se manifiesta, el poder, curador, y transformador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén hermano, gracias, un abrazo, Dios te bendiga hermano, un saludo a todos, bye, bye, we have to, we have to,